Viví las mejores noches a las 21, los 8 escalones del millón. Cada noche, un nuevo millonario, 22.15. La 1.5.18, somos uno. La ficción más comprometida de los últimos tiempos. Y a las 23.15, Show Match, la academia, el gran show de la televisión. Las noches más completas en Canal 10.